Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. Buenos días a los que sintonizan nuestro programa Aducesar Somos Todos. Un saludo fraterno a los maestros de Valledupar y del Departamento del Cesar. Respecto a la negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional, debo indicarles que, como es de conocimiento público, en el marco de lo preceptuado en el Decreto 160 de 2014, FECODE radicó ante el Gobierno Nacional el Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio el pasado 14 de febrero. Luego de establecidas las comisiones negociadoras de las partes y el cronograma, el 11 de marzo se dio inicio al primer ciclo de negociación de 20 días, el cual culminó el pasado 9 de abril. De acuerdo a la norma vigente, las partes acogieron la prórroga del segundo periodo de negociación durante otros 20 días, contados a partir del miércoles 10 de abril hasta el 15 de mayo, para continuar con la discusión del resto de los puntos contenidos en el pliego. Hasta este momento, se han podido consensuar dos acuerdos parciales. El primero es sobre el punto 1.1 del pliego de peticiones que crea la Comisión de Alto Nivel, de la cual hará parte FECODE, para concretar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Esta comisión formulará el acto legislativo consensuado para garantizar el incremento real y progresivo de los recursos necesarios y así materializar el derecho fundamental a la educación desde el preescolar de 3 grados hasta la educación media. Con el propósito de asegurar y respaldar el cumplimiento de este primer acuerdo parcial, FECODE radicó dos proposiciones en el Congreso de la República el pasado martes 9 de abril, que fueron incluidas en el texto del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo acuerdo fue alcanzado en la sesión del jueves 11 de abril sobre el punto 1.2 del pliego. Consiste en la ampliación progresiva, descentralizada y articulada de los 3 grados del preescolar en el marco del desarrollo y atención integral. En este sentido, se garantizará progresivamente el acceso de los niños y niñas a una educación preescolar de 3 grados integral y de calidad en instituciones educativas oficiales con planta docente oficial. De otra parte, el Gobierno Nacional se compromete a expedir en un término de 6 meses contados a partir de la suscripción del acuerdo final el decreto sobre fortalecimiento de las escuelas normales superiores en correspondencia con lo acordado en el 2017. En el ámbito regional, destacar que, de acuerdo a información suministrada por la funcionaria Beatriz Jacome de la Secretaría de Educación Departamental, la deuda del retroactivo de ascensos y reubicación salarial de la vigencia de 2018 fue cancelada a 350 maestros el pasado miércoles 10 de abril. Hay que resaltar que los miembros de la Junta Directiva de Aducesar estuvimos permanentemente exigiendo a la Administración Departamental el pago de estos emolumentos. De otra parte, denunciamos el atraco y atentado contra su vida de que fue objeto el profesor Eduber Gabriel Barraza Rosado, quien el pasado martes 9 de abril, cuando se aprestaba para ingresar a las instalaciones de la institución educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez de Valledupar, donde se desempeña como coordinador, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo despojaron de sus pertenencias y le propinaron un disparo que hizo impacto en una de sus piernas. Afortunadamente, el docente, luego de recibir las atenciones médicas requeridas, se encuentra fuera de peligro. Condenamos y rechazamos este tipo de actos contra el compañero Eduber Barraza y exigimos al señor alcalde de Valledupar y a las autoridades competentes brindar y garantizar la seguridad requerida a los maestros y en general a toda la comunidad educativa que últimamente, en reiteradas ocasiones, ha venido siendo víctima de la delincuencia común, de los llamados jíbaros, fleteros, atracadores y malhechores de todos los pelambres que se han incrementado en los últimos tiempos en la ciudad. Por eso, una vez más, insistimos en que las instituciones educativas y sus entornos deben ser preservados y respetados como territorios de paz. Exhortamos al Magisterio del Cesar a participar del Paro Nacional Estatal del próximo 25 de abril, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT y las organizaciones sociales que tiene como objetivo exigirle al gobierno soluciones concretas a las peticiones radicadas tanto por FECODE como por la Mesa Estatal en la cual no hay avances significativos. Finalmente, compañeros y compañeras, desearle que disfruten la celebración de la Semana Santa en un ambiente lleno de reflexión, armonía y tranquilidad. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Profesor Elías Fonseca Cortina, directivo de la CUT Nacional. ¿Cómo avanza, profesor, las negociaciones de los estatales en estos momentos? Bueno, después de haberse establecido los criterios de conformación de la Mesa Nacional de Negociación con la presencia de las de siete centrales sindicales y las federaciones nacionales, empezó esta semana la negociación de los puntos del pliego presentado a nivel nacional y ya hay un primer acuerdo que se establece con respecto a la fijación de las plantas de personal de las entidades territoriales de los docentes nacionales, su ampliación en la medida en que pueda darse efectivamente el cubrimiento del trabajo que adelantan esas instituciones, hacer los respectivos concursos y establecer los criterios de ampliación de esas plantas de personal, lo cual es una de las reivindicaciones principales que hemos tenido para que se acaben los contratos de prestación del servicio y efectivamente los trabajadores que se vinculan al Estado gocen de las plenas garantías laborales que tienen todos los trabajadores, la estabilidad y todas las demás prerrogativas que existen para estos trabajadores. Entonces, es un buen comienzo de la negociación en el sentido de que se logra un primer acuerdo, continúa esta próxima semana la discusión del resto de temáticas, entre ellos una clave que es cuánto va a ser el aumento salarial para el año actual, 2019 y para el 2020 que es parte del pulso que se está dando en la mesa de negociación. Es decir, ¿andran en buenos términos las centrales unitarias con el gobierno en estos asuntos de pliego de peticiones? No, no podríamos decir que en buenos términos, sino sencillamente la negociación transcurre de manera normal, ya como te digo, en ese primer punto hubo un acuerdo que es satisfactorio para las partes. ¿Qué viene ahora, profesor, después de este punto acordado que sigue a continuación? Bueno, siguen todas las otras situaciones que tienen que ver con el sector estatal, ya lo dije, lo del salario, los asuntos de garantía, de incentivos, de prerrogativas para los trabajadores en cuanto a satisfacer demandas que tengan que ver con interés social, la recreación, asuntos que tienen que ver también con el escalafón, con las labores, con el aspecto de salud, aspecto de las reglas laborales, del acoso en el trabajo y toda una serie de situaciones que creemos van a tratar y que ojalá si llegue a un acuerdo que es la intención de las centrales en este momento. ¿Busca el gobierno nacional conjurar el paro el 25 de abril con estas negociaciones en estos buenos términos? Bueno, efectivamente las centrales hemos convocado para el próximo 25 de abril un paro nacional. La CTC, la CGT y la CUT están llamando a los afiliados a participar en estas jornadas de movilización y efectivamente esto tiene otras situaciones. Además del respaldo a la negociación del pleno de peticiones hay dos puntos que más que se agitan en este paro nacional. Es contra el plan nacional de desarrollo del gobierno Duque que contiene toda una serie de situaciones graves para el país en general que nuevamente les entrega la soberanía económica del país, las grandes multinacionales, la cuestión de la gran minería, los asuntos que tienen que ver con el capital financiero, garantías totales, pero introduce el plan de desarrollo prácticamente una reforma laboral y pensional que es la que solicitamos y el pliego está colocado que se retiren del plan de desarrollo todos los aspectos que tienen que ver con reformas laborales y que esas se tramiten por la vía de leyes ordinarias y previa discusión en la Comisión Nacional de Concertación Laboral. Entonces, este punto es clave para nosotros porque lo que se pretende es hacer una reforma laboral que tiene una esencia, es legalizar lo que hoy es ilegal, por ejemplo, pagar pensiones por debajo del salario mínimo, pagar salarios formales por debajo del mínimo, crear el pago por horas o por jornal, meter los BEPS, el beneficio económico periódico, como forma de pensión y prácticamente acabar con las pensiones en Colombia y entregarle todo ese aporte a los fondos privados para que lo manejen y den el lucro que hoy tienen. Es decir, es una reforma totalmente regresiva metida en el plan de desarrollo, por eso pedimos quitar todos los elementos laborales del plan de desarrollo. Ese es uno de los objetivos del próximo paro del jueves 25 de abril. E igualmente hay un segundo punto faltante que es el que se logre concretar la implementación de los acuerdos de paz a vida cuenta que hay un ataque del gobierno de Duque contra los acuerdos de La Habana, contra la JEP, las objeciones que ha hecho el gobierno que afortunadamente la Cámara de Representantes lo negó rotundamente en 110 votos contra 44, lo cual significa que esas objeciones del presidente Duque a la ley y la jurisdicción especial para la paz prácticamente van a quedar sepultadas y ojalá pase lo mismo en el Senado. Entonces, son dos objetivos plan nacional de desarrollo y por la defensa de los acuerdos de paz firmados con la ex guerrilla de la FARC. ¿Cree usted, profesor Elías Fonseca, que hay una persecución del gobierno contra la izquierda teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas horas con el profesor Mocos? No es efectivamente contra la izquierda, es contra todos los movimientos democráticos y que defienden a la nación, contra todos aquellos que no están en el establecimiento gozando de las mermeladas, de la corrupción y de todos los vicios que el clientelismo y la politiquería han colocado en este país. Hay una persecución. Evidentemente, la eliminación de la curul del senador Antanas Mocos lo creemos que es un golpe a la democracia y un golpe a una persona que tiene todas las características de gente que ha actuado correctamente, que tenía su curul y que el Consejo de Estado acaba esta semana de anular de manera definitiva, pero se acepta esa determinación y efectivamente se seguirá en los partidos alternativos como el Partido Verde en este caso, mirando a ver cómo hacemos una gran convergencia y unidad de sectores alternativos para enfrentar las elecciones del próximo 27 de octubre. En eso andamos. Ya en Bogotá hay un acuerdo de las distintas fuerzas alternativas y vamos a seguir andando. Igualmente queremos que en el resto del país se hagan las convergencias y las unidades necesarias para que de conjunto enfrentemos a los políticos del establecimiento del gobierno de Duque y del Uribismo y del Centro Democrático y de todos aquellos que apoyan a este lesivo gobierno. Como directivo nacional de la CUC ¿cuál sería el mensaje para la clase obrera del Departamento del Cesar profesor Elías Fonseca? El llamamiento es muy concreto. Tenemos dos fechas señaladas. El 25 de abril el paro nacional que participaron de manera efectiva en las movilizaciones que convoquen la Centro Unitaria de Trabajadores CUT aquí en el Cesar a un Cesar igualmente el resto de sindicatos y el 25 nos vemos todos en esa movilización y también convocarlo de una vez para la conmemoración del 1 de mayo del Día Internacional de los Trabajadores la cual haremos también en conjunto con todos los sectores de trabajadores para protestar por las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque que son desastrosas para la inmensa mayoría de la población y beneficiosas para el capital extranjero y las multinacionales que es su objetivo de gobierno. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes y Aducesar Aducesar